Y a propósito de casos tan graves como el de Buga, para el próximo lunes se anuncia un foro que aborda este tema. Ana Cristina Bermúdez de la CUT nos cuenta en qué consiste. Invito a todas las mujeres y hombres el 21 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el auditorio de Confandi de San Nicolás a que asistan a un panel sobre violencia de género incluyente, donde contaremos con la participación de la ex senadora Piedad Córdoba que visibilizará la violencia estatal contra las mujeres. Tendremos al doctor Jimmy Viera que tocará el tema de la violencia contra las etnias con las mujeres negras. Y así habrá otros paneles donde varios exponentes tratarán temas como la violencia intrafamiliar, el feminicidio, la violencia de los medios de comunicación contra las mujeres y contra el género.